¿Esto contiene leche? ¿Esto contiene leche? Las mesas del comedor. La cafetería. La cafetería. La cafetería. ¿Esto contiene leche? Yo también. Yo también. ¿Esto contiene leche? La pierna. La pierna. ¿Esto contiene leche? ¿Esto contiene leche? ¿Esto contiene leche? Está libre. La barra de ensaladas. La barra de ensaladas. Las mesas del comedor. Las mesas del comedor. Esto contiene el receso de la comida. El receso de la comida. La cafetería. Me gustaría un plato de pasta, por favor. ¿Puedes cargar 10 dólares a mi tarjeta? El bufet. Me gustaría un plato de pasta, por favor. Me gustaría un plato de pasta, por favor. Me gustaría un plato de pasta, por favor. La comida enlatada. La comida enlatada. ¿Quieres tomar algo? La cafetería. Los cubieros. El cajero. Claro, está libre. Desliza tu credencial para pagar. Las mesas del comedor. ¿Esto contiene leche? ¿Esto contiene leche? La cafetería. El interruptor de la luz. Me gustaría un plato de pasta, por favor. ¿Me puedo sentar aquí? Las mesas del comedor. Las mesas del comedor. Yo exprimo. La bandeja. La bandeja. Claro, está libre. El bufet. Los cubieros. El cajero. ¿Puedes cargar 10 dólares a mi tarjeta? ¿Puedes cargar 10 dólares a mi tarjeta? Los cubiertos. Desliza tu credencial para pagar. La granja. La granja. El bufet. La granja. La granja El molino La granja El granjero 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 El granjero